Yo venía de mi trabajo, entro por la tienda donde mi mamá recojo lo que era mi comida, vengo para mi casa, que por esos lados cercanos, y de un momento a otro me llegan dos tipos en una moto, se bajan sin decirme ni una sola palabra, yo comienzo a ceder ante lo que ellos querían, que eran de pronto mis pertenencias, pero de un momento a otro el que se bajó, que es una persona morena, me comenzó a ultrajar, yo comencé a gritar muy duro, y en ese momento eso comenzó como a enfurecer, comenzó a darme contra la pared, comenzó a darme puño, comenzó a darme muchísimos golpes, con mucha constancia, entonces yo comencé a defenderme, defendiéndome la manera que lo comencé a morder cuando él se sostuvo de mi celular, y en ese momento yo sentía que él me daba por la espalda, pero no sabía que era lo que él estaba haciendo, sin embargo cuando yo sentía que él me estaba dando, llegué a pensar que era que me estaba golpeando, pero en ningún momento se me vino que él me estaba apuñalando, entonces comencé a morderlo con mucha más ligereza, para que él perdiera un poquito de equilibrio de lo que estaba ganando, en ese momento yo lo mordía y gritaba, él se quejaba, y recuerdo que de un momento a otro él se encarnizó todavía más, y me daba, o sea, ponía mi cabeza, me cogía del cabello, ponía mi cabeza contra la pared y me daba durísimo, llegó un momento en que llegué a pensar que mi vida hasta ahí llegaba, porque él me golpeaba de una manera como si se estuviera enfrentando a otro hombre, y fue en ese entonces cuando salió uno de los vecinos, una vecina comenzó a tirar todos los materos de la casa de ella, salió el otro vecino, venía con la silla, salió el otro y fue así como él, el motorizado, arrancó y dejó a este tirado, entonces este corrió velozmente y se subió a la moto, casi que no logramos, mejor dicho, yo sentía que ya no había podido salvarla, y cuando me tocó sentí que me estaba bajando sangre y fue en el momento en que nos dimos cuenta que sí había alcanzado a puñalearme. La herida llegó aquí al hospital y los médicos comenzaron a decir que tenía de 5 a 6 centímetros, en ese momento me angustié muchísimo, pero ellos me decían, no, nada grave está pasando, vamos a hacer los exámenes pertinentes, me hicieron un examen, ese no arrojó absolutamente nada, aparentemente allí yo estaba súper bien, cuando me hacen el otro examen a las 5 de la mañana, pues ya ese sí votó de que mi pulmón se había visto comprometido con sangre, y tocaba extraer esa sangre como pudiera. ¿Ya estás más recuperada? Sí, ya estoy muchísimo más recuperada, gloria a Dios, he llegado a una recuperación muy ligera, tenía muchísima, muchísima ansiedad, muchísima dificultad para respirar, pero ya esa dificultad hoy ya ha disminuido.